El equipo de Prensa de Central Noticias, ante esta importante actividad, dialogó con la profesora de Educación Física, quien felicitó a los alumnos como a sus colegas por su participación en este móvil recreo. Y dialogamos con la profesora Marmín Caraza, de la Especialidad de Educación Física, acá del Colegio Francisco Corbeta Roca. Profesora, importante esta es la que se llevó a cabo, ¿cómo es el móvil recreo? Muy buenos días a todos los estudiantes. Realmente aquí en esta institución, Francisco Corbeta Roca, hoy día se ha realizado el móvil recreo. Es una actividad para rescatar todos los juegos tradicionales y que los niños realmente en su hora libre, en su tiempo libre de recreo, utilicen los juegos tradicionales que antiguamente nosotros hemos trabajado, ¿no? Hemos jugado al mundo, al jazz, a las tumbas latas, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes juegos. ¿Con qué finalidad? Para que los niños no estén con la tecnología, ¿no? Para que los niños no estén con la tecnología, ¿no? Para con el celular, la computadora, en cada momento. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, rescatar a cada niño en sus horas libres para que ellos tengan sus juegos tradicionales, que antiguamente teníamos nosotros, ¿no? Hemos jugado nosotros, sí. Para la realización de este móvil recreo, ¿cómo fue el trabajo previo para ellos? ¿Estuvieron reunidos con los profesores para poder...? Sí, realmente primero hemos coordinado con el especialista, luego con los profesores de aula, para que ellos también se invulquen activamente en el juego con sus niños en el patio. Entonces, nosotros, todos los profesores de educación física, somos cuatro, hemos coordinado con los profesores de aula para que realicen y sea un éxito esta actividad. ¿Continuarán desarrollando estas actividades? Vamos a continuar realmente orientándolo a los niños que en sus horas de recreo también realicen estos juegos.